Te necesito amor, te necesito Cuando tú no estás, te necesito más Te necesito amor, ven te lo pido Es que no te das cuenta que te amo más y más Ven mi amor, ya no aguanto esta pasión Que me oprime el corazón y me causa un gran temor De que algún día no llegues a aparecer Por motivos que no sé y vuelvo a mi soledad Ven mi amor, ya no aguanto esta pasión Que me oprime el corazón y me causa un gran temor De que algún día no llegues a aparecer Por motivos que no sé y vuelvo a mi soledad Música Te necesito amor cuando en las noches Ya no sale la luna, testigo de los dos Y ese detalle lindo que está presente Que cuando estás ausente me hace recordarte Yo no sé qué voy a hacer sin ti Si no vuelves a mí, a volver a revivir a esta mujer Que algún día vivió en la soledad Como aquel lindo rosal que no regaron jamás Yo no sé qué voy a hacer sin ti Si no vuelves a mí, a volver a revivir a esta mujer Que algún día vivió en la soledad Como aquel lindo rosal que no regaron jamás Te necesito amor, te necesito